Con todo sentimiento, para ti mi padre querido, que estás allá arriba. No, 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 no. No sé cómo se hace, porque no está en el rectángulo, se pone así, a este lado. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto estamos? 127 Thank you very much And hugs for you Thank you so much 144 Wow Silvia Maria Maria Nagy Ana Marika Beata Rojek Kamelov Ivan Jacqueline Cristina Juzviak Nicole Sackett Maria Oliveira Natasha Kovalevan Patricia Ferreira La verdad que no sé Quisiera ser así pero no puedo Jacqueline Kathy from Australia Hello Hello from Australia Ernesto Orlando desde Chao Alex Desde Brasil Saludos Natasha Kovaleva Desde Rusia Zarechnie Llega Estoy en Kielce Estoy en Kielce Que va a estar Si muy bien Maugorata Newman Pozdraviam Susan Smith Kichuapanikuna María Oliveira 134 Bueno vamos a empezar de corazón Sentimiento Sentimiento Oh Padre Mío Estás junto a Dios Te fuiste al cielo Para no volver Bueno saludos Ahí 147 Vamos a empezar Vamos a ver Cómo nos va Quienes Quienes más están Ya empezó el frío Ahora si toca estar calientito Gragina Gragina Neukman Nikosa Capcarola Hamelor Ivan Hamelor Ivan Hello 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 Tania Martini Susan Pike María Oliveira Beata Roy Hello Everyone Yes Violeta Bu Lucia Anka Ukraine Ukraine Yes Desde Ucraina Vamos Vamos a empezar ya Vamos de corazón Saludos Saludos A Ucraina De corazón Shut up Shut up Shut up ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Patr Suscríbete al canal 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 de corazón muchas gracias con un sentimiento vamos a bailar a ver una cancioncita para bailar vamos con espíritu nido dónde estás dónde estás que no te veo vamos a ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!